Arranca las competidoras de la octava competencia, mala la partida para Lil Nicole, se quedan los últimos junto a Newman Fasgar, viene rápidamente por la parte interna, la lleva Art White Open a tratar de tomar la punta, ataca a Islas Diva, se acomoda en el segundo, en el tercero Gina Honey, en el cuarto viene apareciendo por el centro C.A.C. Shakira junto al número 12, Rational Smoking, luego se viene quedando Mon Lee Sia junto al número 11, Jenny on the beach, dejando en el penúltimo a Lil Nicole y Newman Fasgar está en el último lugar, el 2, Islas Diva está adelante, cabeza sobre Art White Open que trata de meterse en la pelea en 21 exacto, el parcial para los primeros 400 metros, en el tercero Gina Honey, en el cuarto intenta meterse Rachel Smoking por la parte externa junto al 5-6 a Shakira, cuando van a ingresar ya a la recta final de Gostring, para esta dura de Islas Diva en punta, ataca por dentro Art White Open que trata de volver a la pelea, Art White Open vuelve a la pelea por la parte interna, se resiste la número 2 y viene volando Rachel Smoking por fuera, Rachel Smoking a sorprender por la parte externa, y Manza ha pasado a liquidar con Alvin Jiménez, va a ganar Rachel Smoking, ganó Rachel Smoking, segundo el Ways Open, tercero para Islas Diva, cuarto la llevo a C.A.C. Shakira.